Hola, hola. Espero que estén todos bien. Te habla nuevamente Vieira La Psíquica. Bienvenido a mi canal. El día de hoy, mis queridos amores, porque ustedes mandan a petición una vez más. Yo, hace unos días atrás, había puesto un post y en mis historias, que ya yo había hecho un video en el 2018 del señor Kanye West. La cual, mis amores, una vez más, ustedes me convencen. Hoy voy a hacer dos lecturas en una, porque también ustedes me han estado pidiendo, Vieira, leer la carta que va a pasar con Britney Spears, ya que últimamente está pasando por unos malos momentos y está dando mucho de qué hablar en las redes sociales y en la televisión. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, cómo van a terminar estos dos cantantes, que también están pasando por muchas cosas, que yo también quiero saber, mis amores, qué es lo que va a pasar. Vamos a ver. Como siempre que hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarles respeto a nada ni a nadie, mucho menos a los seguidores de ambos, mis amores. Vamos a comenzar la lectura con la cantante Britney Spears. Vamos a ver qué es en realidad lo que a ella le está pasando, cómo terminará ella este 2020 y qué le preparará en el 2021. Bueno, no comenzamos muy bien para nada. Mis ancestros y las cartas me están diciendo que Britney Spears, él era de esperarse, está vendada, un día está bien, un día está mal, se siente presa por culpa de una persona con poder. Wow, es que la primera tirada nada, nada positivo, nada positivo, al contrario. Ella va de mal en peor, pero yo quiero saber también por qué es que ella también está así, porque yo no lo sé, mis amores. Wow. Las cartas me están diciendo que yo no voy a repetir lo que ya muchos saben, que por culpa del padre, que etcétera, etcétera. Aquí yo sí veo, mis amores, que no toda la culpa es del papá. El papá ha tomado muchas decisiones y está actuando de la manera que está actuando. Es porque Britney Spears volvió a caer en las sustancias, que ya ustedes muchos conocen. Ahora, el que ella esté un poco de variable, que a veces sale pues moviéndose mucho en Instagram, haciendo cosas coherentes, como que no viene al caso, como que está ida, como que no está bien, la cual yo en un pedacito que alguien me mandó del video, la veo como ojerosa, con ojeras. Mis amores, ya muchos sabemos que ella pues ha estado en los iluminarios, está bajo ellos, de ellos también. Pero sí veo, mis amores, que su papá tiene todo, todo, todo lo que tenga que ver con su hija, pues porque ella no tiene, mis amores, cabeza propia para tomar sus decisiones. Ahora, sí veo que ella sí está bajo mucho medicamento, es lo que yo estoy viendo aquí, hasta para dormir, y veo también como medicamento como si fuera sana, algo que la mantenga ella como, como con los pies en la tierra y que se mantenga bien. Pero, mis amores, el día que ella no se toma su medicamento, pues veo que como que se le mete algo nuevamente. No es que ella sea viva o bipolar, ni que sea tampoco que tenga problemas de esquizofrenia. Ella tiene problemas de lo que ya le dije, que ella volvió a recaer y está bajo tratamiento. Es como, mis amores, déjeme explicarle, como para que ya no sigan aquello que yo le digo en drogas, pues le dan otro medicamento que se parezca para mantenerla a ella relajada y tranquila. Es lo que yo veo aquí. Su carrera va de mal en peor. Veo que es cierto que muchos artistas le han dado a ella lo que es el apoyo, pero sí veo que van a salir más, más personas apoyándola y levantando la voz. Pero yo no veo aquí que el papá va a ceder y hacerle casos a los artistas, ni a nada, ni a nadie. Él está más que puesto, a él le vale. No le importa que lo lleven a corte, él va a ganar. Es lo que veo aquí. No veo que Britney Spears la van a tomar a ella en cuenta para nada. Muy triste por la situación que ella está pasando, mis amores. Pero no le doy la razón al padre. Pero también él la está ayudando. Muchos lo ven que está mal con cuestión de los niños. Pero sí, él está mal en que ella no puede ni tomarse una foto con el novio. No puede salir en pareja, no puede hacer lo que ella quiera. Ahora, que él no quiere que ella tenga otro hijo, pues, mis amores, yo no veo aquí que ella está en edad para tener otro hijo. Pero también veo que si ella, si quisiera quedar embarazada, estas dos cartas me lo dicen con esta, pues sus criaturas no van a nacer bien. Van a traer como problemas. Problemas en la sangre, mis amores. Porque ella no la está pasando bien. Y puede tener hasta un aborto porque se está automedicando. Está muy mal ella, mis amores, en todo. Yo veo aquí que ella se siente muy, pero muy derrumbada. Esta niña no duerme para nada. Tienen que tener mucho cuidado en la familia de ella porque ella está pensando hasta quitarse la vida. Ella, este 2020, no va a acabar bien. Va a seguir dando mucho de qué hablar. Veo que para 2021 el papá como que la va a aflojar un poquito, como que ella haga un poquito lo que quiera. No es para menos, mis amores. Es que al ella sentirse tan encerrada, muy manipulada y muy controlada por el padre, es por eso que ella está actuando así y está sufriendo. No es para menos. A nadie, ni un animalito se trata como lo que el papá está haciendo. Está mal de la parte del padre. Y yo veo aquí que mis amores, y ya lo había dicho en unos videos anteriores de ella, hace como dos años, que si ella sigue de la manera que ella va, la van a encontrar ya, pues, sin vida, mis amores. No la veo bien antes de tres años más. No, para nada. Ya como para 2024 hay que rezar mucho por ella, para que haya abrido mi espío para rato. Porque puede ser, mis amores, que digan que se ahogó en la piscina, pues, que ahí quedó, pues, sin vida, en el sueño. Pero es, mis amores, porque ella misma va a tomar la decisión, pues, ya de no estar con nosotros, es de tanto sufrimiento. Yo le dijera que al padre que abra mucho los ojos y que la trate mejor, para que ella nos dure más tiempo. Ella se siente muy mal, está descontrolada, está sufriendo mucho, se siente, ella está muy deprimida, y está, mis amores, con los nervios de punta, y no la veo bien para nada. Ella está sufriendo demasiado, está como desenfrenada, desubicada, no se encuentra ella misma. Recordemos, mis amores, que todas las personas que se meten en aquello que yo siempre hago así, pues, no acaban bien. Wow. Y ella es una más de ella, mis amores, que ha sido controlada, pues, por la élite, como siempre digo yo. Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo para la lectura de la carta, para Britney Spears. Tenemos que tenerla en oración para que ella salga de esto y esté bien. Porque, mis amores, ella está pasando por una depresión. Que, mis amores, es feo estar en depresión. La verdad que sí, solo un milagro. Sí veo que el papá la va a aflojar un poquito, como dije, que ella esté como un poquito mejor, pero yo no veo que ella va a seguir siendo dueña de su dinero y de otras cosas. Él va a seguir ahí, ahí al piel de cañón. Bueno, mis amores, esto ha sido todo para Britney Spears. Vamos para la lectura de la carta para el señor Kanye West. Vamos a ver qué es lo que le espera con la mujer del Kim Kardashian, ya que muchos me están diciendo, Viera, ¿qué es lo que va a pasar en verdad? Bueno, mis queridos amores, la lectura de la carta y mis ancestros me están diciendo que esto venía ya a verse también. El señor Kanye West, yo veo que él se va a retractar, él va a tomar otra decisión. Él se retira de lo que es para ser candidato a la presidencia. Él va a seguir dando de qué hablar lo que es el mes de agosto y septiembre. Pero ya para 2021, ya no vamos a ver un Kanye West diciendo, quiero ser presidente. No lo veo así. Yo sí veo, mis amores, que él no se siente bien en esa relación. Ya lo había dicho en el video de antes, se siente muy controlado. Sí veo, mis amores, que él sí tiene un problema. Claro que sí, pero el problema que él tiene es que él tiene mucho dolor porque se le fue su mamá. Él es una persona pues variable, pero también es porque ha sufrido mucho y es una persona que siempre está en depresión porque no ha sido feliz. Cuando uno pierde lo que más quiere y a uno no queda igual. Ahora, también la vida le cambió desde que él también entró. Cuando yo hago con los ojos así, ya jamás fue el mismo. Luego viene, muere la madre y ya luego se encuentra con esta piraña, mis amores, que lo está controlando y va de mal en peor. Yo sí veo que él quiere dejarla a ella. Y yo sí veo, mis amores, que pues, que ella va a venir tomando una decisión, esto en primicia, a finales de este 2020. Yo veo que él va a venir sacándole los trapitos al sol, no solamente a la señora Kim Kardashian, pero también a toda la familia completa. Va a hablar lo que es de Chloe, de lo que es de todas, de Kendall, de Carly, de todas, mis amores, hasta del cuñado, que es el papá de los niños de la hija mayor. Es lo que yo veo aquí, mis amores, de los Kardashian. Es lo que yo veo. Y él sí va a sacar como algo nuevo. Ya está un libro hablando de lo de su vida, cómo ha sido, y va a sacar todos los secretos de esta familia. Yo sí veo, mis amores, que él quiere divorciarse. Es lo que veo. Pero yo no veo ningún divorcio para 2020. Yo veo que a finales de 2021 viene otra controversia con ellos. Ahora, yo no veo, mis amores, porque me hicieron una pregunta, que si es verdad, que ella le fue infiel. Yo no veo dicha infidelidad con ese rapero que dicen por ahí. Yo no veo aquí que Kim Kardashian le fue infiel con otra persona al señor Kanye West. Entonces, eso no es cierto. Eso no es verdad. No lo estoy viendo aquí. Ahora, lo que sí veo, que ella como que lo quiere estar automedicando, medicándolo y medicándolo para seguir manipulándolo y hacer de él lo que ellas quieren. Es que yo le he dicho, todo lo que ellos tocan lo dañan, mis amores. Eso es así. Cada persona que tienen la dañan. Lo quieren ver, van de mal en peor, porque ellas quieren sobresalir. Pero yo veo, mis amores, que hay cosas que él va a seguir haciendo que a ella no le van a parecer y van a tener que distanciarse nuevamente. Pero sí veo que ella quiere tomar una decisión como de meterlo a él en un rehab, como en una clínica mental, la cual se ve mal. Como para que vean que ella tiene la razón de que él está mal de bipolaridad. Bueno, mis queridos amores, allá cada quien hay que rezar por ambas personas. Britney Spears y también el señor Kanye West, porque los dos tienen algo en común, que es, mis amores, dos personas que lo controlan. Aquí el padre de Britney Spears controlando a su hija, pero también a Kim Kardashian controlando a su esposo Kanye West. Y los dos también veo que tienen esto también, pues, muy parecido a lo que es, que están como mal, no mentalmente, sino que están sufriendo. Pero lo veo en este punto de que los dos, mis amores, tienen ese dolor por dentro y no están bien, como que un día están bien, un día están mal, pero es por todo lo que han estado pasando. Eso es así, mis amores. Es lo que yo estoy viendo acá. Y es triste cuando uno no tiene ni voz ni voto. Bueno, mis queridos amores y seguidores míos, esto ha sido todo para la lectura de la carta para ambos, para Britney Spears y para el señor Kanye West. Espero que les haya gustado. Si el video te gustó, por favor, te invito a que te suscribas a mi canal. Pero también no te olvides la notificación de la campanita. Pero también no te olvides el like, el thumbs up, que es muy importante para mí para ayudarme a cuenta que el video fue de su agrado. Como siempre que me voy en cada uno de mis videos, me voy dándoles a cada uno las gracias y tirándole las bendiciones. Que sus ángeles y sus ancestros me lo lleven a cada uno siempre para arriba. Nunca me lo dejen caer para abajo. Que Dios me lo multiplique. Me dé el triples de las bendiciones que ustedes, cada uno, me desean a mí. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho, mis queridos amores y seguidores míos. Un beso. Goodbye.